En mi arriate yo sembré una rosa, rosa de abril Rosa de abril, que ven más lindos, tiene la rosa Y yo la riego con mucho esmero pa' que sea más hermosa Más hermosa, tiene su talle, color de rosa Tiene sus hojas, tira buzones y una cara preciosa Bien chiquita, de mi amore, de mi amore Reina de mi alma, flor de las flores Cerca del río su cara veía con gran primor Con gran primor y su pelillo azicalaba Para lucirse ante su pueblo de reina coronada Coronada a sus altares se dirigía Más hermosa, maestrosa pa' recibirlo con su belleza honcía Bien chiquita, de mi amore, de mi amore Reina de mi alma, flor de las flores Junto a la puerta esperaba el paciente, viendo su altar Pasaba el tiempo muy lentamente Y se apoyaba sobre su reja como un muro de gente Más hermosa, de mi amore, de mi amore Esa gente que va llegando pa' contemplarla Y de la brisa que arrulla tu cara Corrie el olor Corrie el olor Corrie el olor De los aromas Que el aire encierra Voy romero Porque la esencia del aire es de mi tierra De mi tierra De mi tierra Para tu paso Corrie el olor Para que baile cuando te metan tu siro costalero Bien chiquita De mi amore De mi amore Reina de mi alma Flor de las flores